Cambia treco zapandes Guata y muy barata no besa Oh, 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 zelanana, zelanana Me vi lo ves mucho a sol Me gime na mi fin A saber lo yo Ay, yo, yo, mire, ay, robe No me da distan suat Pa' mi campaini mu Me vi lo ves mucho a sol Me gime na mi fin A saber lo yo Ay, yo, yo, mire, ay, robe No me da distan suat Pa' mi campaini mu Baby, you make you me go Fall in love with you No me da distan suat Pa' mi campaini mu Tocque mausla y no go' En panjito cop Me rio, rue, plomía Y tú pasen kilim niu ya Y usted pinta de yo Agu, me O me rio, rong, ay, una ispel A pel, 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 plom, pam, si, ti No me da distan suat La igu, pa' si no miutazo A ti, ay, yo, mi lima A ti, ay, yo, mire, rong, mi A ti, ay, yo, mire, rong, mi Frenci, plom, mi, tu, plom, mi, tu, plom Estrong, tu, mas, si, no, dat, na, ra, pra, gê A ti, ay, yo, mi, tu, plom, mi, tu, plom, mi, tu, plom Frenci, plom, mi, tu, plom Estrong, tu, mas, si, no, dat, na, ra, pra, gê A miutazo, li, vos, plom, lewa Estrong, mi, maus, la, en, blom U, pa' mi, cari, mi, tu, plom Baby, you, make, you, me, go, fall in love Between you, say No me da distan suat Pamigam, 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 pa' mi, mi, no Estrong, mi, maus, la, en, blom Tu, plom Meri, a, rué, plomía Meri, a, rué, na, izpel, la Pel, pel, bel, bong, pam, si, ti A, me, ngom, pam, si, ti Demo, tenu, cué U, re, ke, bon, na, te, la, ze, la, co apo Va, sing, bu, yulta, sort Arsi, ye, ju, inima, no, mi Pro, yung, airi, rod, pos, mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!